Hola a todos, ¿cómo están? Este es otro día más en donde les voy a mostrar todo lo que voy a cocinar. Les voy a mostrar recetas saludables, deliciosas. Recetas para que ustedes se inspiren en comer saludable, en cocinar en casa. Realmente no es tan difícil. Yo sé que de repente no tienen tanto tiempo como de repente yo porque trabajo de esto, pero pueden elegir una o dos recetas para que ustedes puedan recrearlo durante la semana o incluso prepararlo un fin de semana. Así que espero que disfruten estas recetas. Acuérdense que en la caja de descripción vas a poder encontrar toda la información que necesitas. Así que vamos a empezar de una vez con este video. Vamos a empezar obviamente con el desayuno, mi comida favorita de todo el día. Realmente es una de esas comidas que siempre espero con bastante anticipación. Así que vamos a hacer algo distinto. Vamos a volver a usar chía porque últimamente me han visto usar chía bastantes veces. Pero esta vez vamos a hacer un mousse de chía. Y además de eso lo vamos a hacer con sabor al chocolate. Y sí, es para el desayuno. Créame que es bastante nutritivo y es delicioso. Lo único que tenemos que hacer es poner todos los ingredientes dentro de la licuadora. Estamos hablando de leche vegetal. Estoy agregando incluso la chía. Estoy agregando cacao en polvo. Cacao sin ningún tipo de azúcar. Cacao natural. Estoy utilizando una cucharada de miel de maple para poder endulzar esto. Y un poquito de vainilla. Lo único que tengo que hacer aquí es licuar. Y cuando empiece a licuar ya se van a dar cuenta que va a empezar a espesar. Va a tener una consistencia bastante espesa. Puedes dejarlo reposar por un poquito antes de comerlo. O lo puedes comer de inmediato sin ningún problema. Yo creo que cuando licuamos la chía realmente lo que hacemos es activarla un poquito más rápido. Sin tener que esperar tanto tiempo. La consistencia es bastante cremosa, bastante refrescante, excelente. Realmente para esta época del año. Ya les he contado que acá en Perú estamos en pleno verano. Así que esto es definitivamente algo que podría preparar y tomar todas las mañanas. Para el almuerzo vamos a preparar un steak burrito bowl salad. O sea una ensalada inspirada en esos famosos burrito bowls que tanto me gustan. Lo vamos a hacer con carne de vaca. O sea carne de res. Primero quiero empezar con un aliño o un adrezo que voy a utilizar al final. Y es muy simple. Tenemos que poner todo dentro de la licuadora. Estoy utilizando hojitas de culantro o cilantro. Estoy agregando también trocitos de cebolla. Estoy agregando jugo de limón. Un poquito de jugo de naranja. Vamos a utilizar también yogur griego. Estoy agregando sal. Un poquito de red pepper flakes. Simplemente para darle un toquecito de picante. Y vamos a licuar eso muy pero muy bien. El resultado realmente es espectacular. Eso lo puedes utilizar con cualquier ensalada que quieras. Yo la voy a utilizar el día de hoy porque va a ir perfecto. Luego para la proteína carne de res. Que él simplemente tiene sal y pimienta. Lo voy a cocinar al punto que me gusta. Voy a dejar que repose por unos minutos antes de cortarlo. Y eso lo vamos a servir con arroz. En este caso tengo arroz integral. Pero podría ser hasta quinoa o arroz regular. Voy a acompañarlo también con la salsa que acabo de preparar. Y también con una ensalada que preparé muy rápido. Esta ensalada es como un pico de gallo. Yo realmente estaba usando las verduras que tenía en casa. Tenía algunas incluso ya picadas. Así que simplemente las mezclé. Estoy agregando también un poco de lechuga fresca. No se preocupen que en la caja de descripción vas a poder encontrar toda la receta. Incluso ya está la receta completa en el blog. Para que lo puedan ir a ver si quieren un poquito más de información. Y aquí lo único que nos queda es armar nuestro bowl. Acá es donde podemos ser creativos y agregar las cosas que más nos gusta. Voy a tratar de decorarlo lo más bonito posible. Porque me encanta que se vea bonito. Vamos a poner nuestro aliño, nuestro aderezo por encima. Lo bueno de este aderezo es que es tan delicioso y tan saludable que puedes comer bastante. O sea, no tienes que preocuparte en que no. De repente tiene mucha grasa o de repente tiene mucho aceite. No, este de aquí es perfecto porque es bastante saludable. Está hecho con yogur griego. Y a pesar de eso no se siente tan fuerte el yogur me refiero. Una vez que esto está listo ya lo podemos disfrutar. Puedes prepararlo así como les estoy mostrando. O puedes hacerlo de pollo, lo puedes hacer vegetal. Simplemente con vegetales y te va a quedar igual de delicioso. Así que espero que lo pruebes y que me cuentes si te gustó o no. O como de repente tú lo prepararías. Acuérdense que siempre me pueden encontrar por Instagram. Donde me encanta recibir las fotos de lo que ustedes preparan. Realmente me pone bastante feliz. Así que espero ver alguna foto de esta receta. Ahora para la cena tenía en la refrigeradora garbanzos. Así que los voy a utilizar. Voy a poner estos garbanzos dentro de una licuadora. Junto con el resto de ingredientes. Ahora como yo no tengo procesadores. Estoy utilizando una licuadora. Voy a procesar primero o voy a licuar primero los garbanzos. Pero si tienes una procesadora. Podrías poner todos los ingredientes dentro de la procesadora. Y te vas a ahorrar un montón de tiempo. Yo no quería forzar demasiado mi licuadora. Ahora sí que simplemente licué la parte más dura. Que son los garbanzos. Y ahora podemos combinar el resto de ingredientes. Estoy agregando maíz. Estoy agregando cebolla. Estoy agregando también hojitas de perejil. Tenemos pimiento rojo. Ajo. Luego también vamos a agregar los condimentos. Y realmente lo único que nos queda aquí. Es mezclar todo. Y formar de alguna manera como una hamburguesita. Realmente no sabía cómo llamar este plato. Creo que le puse de nombre tortillas de garbanzo y verduras. Pero no sé. Siento de que como que no va el nombre con lo que les estoy mostrando. Así que si tienen alguna otra sugerencia. Déjenlo en los comentarios. Lo voy a mezclar. Incluso estoy agregando un poquito de harina. Pero la harina que estoy usando. Es harina de quinoa que tenía en casa. Pero podría ser otro tipo de harina. En el blog realmente voy en detalle con diferentes opciones de harina que puedes usar. Si es que estás interesado. Pero lo único que nos queda aquí es formar nuestras hamburguesitas. Formamos una bolita presionando. Si crees que está muy húmedo la masa. Puedes agregar un poco más de harina. Si crees que está muy líquido. O no perdón. Muy seco. Entonces podrías agregar un poquito de agua. Incluso si te ha sobrado un poquito del juguito de los garbanzos. También lo puedes agregar. A mí al final me salieron nueve de estas tortitas hamburguesas. No sé cómo lo voy a llamar. Pero lo bueno de esto es que puedes cocinarlo de diferentes maneras. Si tienes un air fryer. Puedes utilizar el air fryer. Si tienes horno y quieres hacerlo al horno. Lo puedes hacer al horno. Si lo quieres cocinar en la sartén con un poquito de aceite. Como lo voy a hacer el día de hoy. También lo puedes hacer. Y queda bastante crocante y delicioso. No es necesario que utilices tanto aceite. Porque ya todo está cocido. Lo único que nos queda es simplemente dorarlo. Digamos. Sellarlo. Así que estoy utilizando aceite de spray. Ese es un aceite de palta que siempre utilizo. Y con mucho cuidado voy a dejar que se dore. Se cocine. Fuego medio, medio bajo. Para que tome su tiempo. Y nos va a quedar esas tortillas deliciosas. Que realmente las puedes utilizar de diferentes maneras. Puedes ponerlas dentro de pan. Incluso comerlas en el desayuno. Puedes ponerlas en una ensalada. Las puedes comer solas. Las puedes comer con alguna salsa. Para poder meterla allí como un dip, digamos. Y obviamente puedes utilizar la combinación de verduras que más te gusten. Estas de acá realmente eran las que yo tenía en casa. Las que tenía a la mano. Y salió demasiado delicioso. Como se dan cuenta ya están dorados. Se cocina bastante rápido. Lo voy a dejar a un lado. Y miren lo precioso que se ve. Realmente la combinación de colores es demasiado lindo aquí. Y les voy a mostrar cómo se ve por dentro. Porque por dentro se ve maravilloso. Miren. Miren lo delicioso que se ve por dentro. Realmente estoy muy orgullosa de esta receta. Me salió bastante bien. Y estoy segura que a ustedes les va a gustar. Así que cuéntenme de repente cómo utilizarían esta receta. Si lo comerían solo. Lo comerían con pan. Lo comerían de repente con una ensalada. Denme algunas ideas para ver cómo lo voy a preparar la próxima vez. Y con esta receta vamos a terminar con todo lo que comí el día de hoy. Hoy día no he comido o no he preparado ningún tipo de postre. Como se dan cuenta me la he pasado en la cocina casi todo el día. Obviamente yo sé que muchos de ustedes no tienen el tiempo para cocinar tanto durante el día. Pero siempre pueden inspirarse en hacer algo parecido. O de repente simplemente elegir una de las recetas que más les gusta. Y prepararla durante la semana. Y si son nuevos al canal no olviden de suscribirse. De regalarme un like. Cada vez que hacen eso ayudan a que el canal siga creciendo. Así que muchísimas gracias. Y nos vemos muy pero muy prontito con muchísimas más recetas.